Hay un lío de vida que fluye en mí Hacia el ciego ver y a cómo andar Al cautivo librado en la prisión Hay un lío de vida que fluye en mí Hay un lío de vida que fluye en mí Hacia el ciego ver y a cómo andar Al cautivo librado en la prisión Hay un lío de vida que fluye en mí Hacia el ciego ver y a cómo andar Al cautivo librado en la prisión Hay un lío de vida que fluye en mí Hacia el ciego ver y a cómo andar Al cautivo librado en la prisión Hay una vida que cruce en ti Aleluya, 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 aleluya La gloria bajó a ti Aleluya, 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 aleluya La gloria bajó a ti Aleluya, 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 aleluya La gloria bajó a ti Hay una vida que cruce en ti Hasta su joven y a comandante El campeón y grande de la misión Hay una vida que cruce en ti Hay una vida que cruce en ti Hasta su joven y a comandante El campeón y grande de la misión Hay una vida que cruce en ti Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Para poder, para poder vencer Aleluya, 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 aleluya La gloria bajó a ti Aleluya, 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 aleluya La gloria bajó a ti Yo siento como mujer, la gloria bajó 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 Cristo viene, Cristo viene, es una verdad Los sinto monje, la gloria bajó 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 Dios te bendiga, dale un fuerte aplauso Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo La gloria bajó, aleluya Bendito es el Señor Padre, gracias, gracias por lo que estás haciendo